Y le agradezco mucho a Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, pues que tome esta llamada para platicar del Plan B de la Reforma Electoral. ¿Cómo estás, querido Luis? Bien, Paco, buenas tardes. Oye, pues, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo queda? ¿Qué es lo que se aprueba? ¿Qué es lo que no se aprueba, mi querido Luis? Pues queda un bodrio, porque salió de Cámara de Diputados una cuestión que debilitaba nuestra democracia, y luego en el Senado vienen modificaciones que nadie entiende, y ahora estamos en un receso en la Cámara de Diputados, el último día del periodo ordinario de sesiones, pues para conocer el dictamen que queda, insisto, como dije, como un Frankenstein en contra de la democracia del país. Yo sostengo que lo que empieza mal acaba mal, y hoy terminaremos una ruta que no favorece a la democracia de nuestro país. Oye, ahora, este bodrio que tiene que regresar forzosamente a la Cámara de Diputados, ¿no? Ya está en la Cámara de Diputados, llegó el dictamen hace unas horas, otra vez a votar ellos, los del oficialismo, Morena, el PT y el Verde, sobre las rodillas, y bueno, pues acabará en la Corte, seguramente, porque muchos de los preceptos que se han legislado son inconstitucionales, van en contra del precepto constitucional que no pudieron modificar, y entonces, bueno, pues el PRD va por México y da a la Corte en una acción de inconstitucionalidad que seguramente nos dará la razón, porque necesitamos certeza en las reglas democráticas de este país, mi estimado Paco. Oye, Luis, el asunto de la cláusula de vida eterna para los partiditos, ¿ese sí se va a modificar o tampoco? Bueno, viene, digamos, en ese sentido. Entiendo que Morena y sus aliados pidieron este receso, que comenzó hace unos 30 minutos, y que irá hasta las 5 de la tarde, pues para que ellos determinen lo que creen conveniente. A mí me parece desde el PRD que los partidos nos debemos a la voluntad o no de la gente de votar en favor de un partido. La gente tiene todo el derecho de votar por quien quiera, pero esta cláusula de vida eterna, pues yo no creo que sea la forma en que los partidos políticos deban mantener su registro. Oye, el asunto del presupuesto y del adelgazamiento, tanto presupuestal como administrativo, ¿eso también va a ser una acción global la Suprema Corte o se va a llevar por temas? Yo creo que debe ir por partes. El problema de fondo, para que el auditorio lo tenga claro, es que cercenan o tijeretean una parte del instituto sin ninguna clara concepción de por qué se cortan ahí los recursos. Es debatible, lo hubiéramos podido discutir, si el INE cuesta caro a los mexicanos o no, eso lo podemos discutir, pero cuando cortas una parte de una empresa, no hablemos del INE, de una empresa cualquiera, si tú recortas lo que es ventas o lo que es contabilidad, pues la empresa no puede funcionar, digamos, claramente. Entonces yo creo que se hace con una B, no de plan B, sino B de UB de venganza. Y lo estamos viendo claramente y el problema es que no vamos a tener certeza de cara a la elección del 24, Paco, porque teníamos reglas muy claras y el que ganaba, Morena ganó con más del 50% en 2018 y ahora lo que vamos a tener es una incertidumbre de cara a 2024 de qué pasa con la elección en nuestro país. Eso es lo más riesgoso, eso es el centro del debate. Oye Luis, muchas personas tenían duda importante al respecto de cuánto tardará la Suprema Corte en resolver estos recursos de inconstitucionalidad y que no pudiera, pues bueno, aplicarse si es que se declaran inconstitucionales en la próxima elección. ¿Tú cómo ves ese panorama? Pues me preocupa porque respecto del ejército en las calles, por ejemplo, para poner un caso muy concreto, hace 40 meses que la Corte no se pronuncia. Yo creo que en este caso deberá pronunciarse pronto porque entre más tiempo pase y no tengamos claras las reglas del juego de cara al 24, pues habrá esta incertidumbre, como te digo, de quien gana en 2024 tenga la legitimidad para gobernar. El problema no es si la gente vota o no por Morena, sino si ganamos en la oposición, en va por México, pues seguramente dirán que habrá un fraude o que hubo un fraude y con las reglas confusas, pues eso no ayuda, digamos, a la certeza de la elección de 2024. ¿Se podría poner en peligro alguna elección por esta tardanza? Sí, porque la implementación de las nuevas reglas, de reglas confusas, de reglas que van de un lado a otro, pues necesitan un tiempo para implementarse, para que el árbitro las pudiera poner en operación. Sí creo que ponen en riesgo los de Morena, sus aliados, esta parte que tiene que ver con la certeza que habíamos logrado a lo largo de 30 años en México de saber que quien era votado por la gente, pues era quien iba a gobernar el país. Insisto, me causa muchísima extrañeza que Morena, que ganó con más de la mitad de los votos, pues diga que el árbitro no es un árbitro confiable hoy, ¿no? Claro. Pues Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, te aprecio mucho que hayas tomado esta llamada, Luis. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes.